Buenos días nuevamente, Merlin, es un placer saludarme y para ello me encuentro con Carlos López. Él nos va a decir qué es lo que está ocurriendo actualmente con este frente frío, estas lloviznas que se están registrando en todo el país. Y mucha atención porque vendrá otro frente frío mucho más fuerte. Carlos, buenos días. Sí, muy buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, estamos influenciados en este momento por una masa de aire frío de carácter débil. Está dejando lluvias leves, ocasionalmente moderadas en la zona norte del país. La parte insular, en este momento llueve en la zona de la Ceiba, Tela, Trujillo, la parte de ahí, gracias a Dios, inclusive en algunas áreas de la parte de Omoa, condiciones de precipitaciones moderadas. Y tenemos un leve descenso en las temperaturas en casi todo el territorio nacional. Cabe destacar que por lo menos en el transcurso de este día, estas condiciones van a persistir. Así que aquí en Tegucigalpa, las temperaturas se van a mantener como máximas a los 23 grados centígrados. Y siempre con una sensación de frío ya en horas de la noche. ¿Esto por cuánto tiempo más, Carlos? Bueno, esta masa, esta masa de aire frío prácticamente para el día de hoy. Ya mañana las condiciones tienden a mejorar, temperaturas más cálidas para mañana lunes. Cielos parcialmente nublados. Cabe destacar de que prácticamente según los modelos meteorológicos, el 27 de febrero estaríamos con un ingreso de un frente frío sobre el territorio nacional y de carácter moderado a fuerte. ¿Eso qué implica? ¿Qué condiciones podríamos experimentar en temperatura? Sí, las temperaturas van a descender bastante, por lo menos 4 grados centígrados por región. Un ambiente bastante frío sobre la capital de la República, la zona occidental, el oriente. Y con presencia de lluvias de carácter de moderado a fuerte. Estamos hablando que del 27, 28, 29 de febrero vamos a tener acumulados de precipitación entre los 100 a 150 milímetros para los departamentos de la región norte. Muy bien, entonces a tomar las precauciones por hoy Merlin, compañeros oyentes y televidentes. Estas temperaturas van a continuar, estos chubascos se van a seguir registrando para mañana. Se espera que estas condiciones mejoren, pero ya a partir del próximo fin de semana un nuevo frente frío de moderado a fuerte será registrado en el territorio nacional. Voy con ustedes, buenos días.